Así es, Quique. Ay, ese gallito de viernes. ¿Qué pasó? Así es, Quique. ¡Wow! Me costó un trabajo bruto. Ya llegamos al viernes. Gracias a Dios, fin de semana. Y les mando pura buena vibra con todo el gallito para arrancar el fin con toda la actitud. Y les cuento que la cantante estadounidense, Barbra Streisand, arremetió de forma indirecta contra el presidente Donald Trump en una canción titulada No Me Mientas, la cual es parte de un nuevo disco de carácter político que saldrá a la venta el 2 de noviembre. Streisand afirmó que tenía que escribir la canción a raíz de unos tiempos que le han dado energía suficiente para inspirar su primer álbum. Y para seguir con el tema de la música, les cuento que el cantante Bono, líder de la banda irlandesa U2, comparecerá en el Parlamento Europeo el próximo 10 de octubre para abordar las oportunidades futuras para África y Europa. Así los dio a conocer el presidente de la Eurocámara, la comparecencia del músico se producirá dos días después de actuar en Ámsterdam y un día antes de un concierto de YouTube programado en Milán en el marco de la gira Experience and Innocence. Y hablando de puro, puro talentoso, el ex-beerl Paul McCartney anunció que el próximo año publicará un libro infantil sobre las aventuras de un abuelo intrépido y explorador basado en sus experiencias con sus ocho nietos. El libro saldrá a la venta en septiembre de 2019. Así lo dio a conocer el músico en un video publicado en su cuenta de Twitter.